Presenta la asignatura Enfoques de la Enseñanza de la Formación Ciudadana que se ubica en el primer semestre y que apoya el trayecto formativo para la formación de la enseñanza y el aprendizaje Este curso tiene un carácter obligatorio con cuatro horas semanales conformado por un total de 70 horas aproximadamente al semestre y 4.5 créditos del programa de estudios El curso tiene como planteamiento central que se analicen los enfoques teórico y pedagógicos para la formación ciudadana de la educación obligatoria americana de la revisión histórica, de cómo ha sido comprendido el papel del ciudadano en la democracia del análisis de sus resultados y con ello identifiquen los marcos epistemológicos de la formación ciudadana y sus avances, sus enfoques didácticos para la enseñanza y el aprendizaje y se reflexionen sobre el futuro de hacer docente El propuesto general del curso es que las y los normalistas analicen, reflexionen los enfoques teóricos, pedagógicos, de la formación ciudadana de educación secundaria obligatoria Contribuye con competencias genéricas Por ejemplo, soluciona problemas y toma de decisiones utilizando el pensamiento crítico Aprende de manera autónoma y demuestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su desarrollo personal Colabora con diversos actores para generar proyectos de innovación, de impacto social y educativo Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica Además, contribuye en competencias profesionales Identifica marcos teóricos, epistemológicos, de formación ética y ciudadana Sus avances, sus enfoques didácticos para la enseñanza y el aprendizaje Caracteriza a la población estudiantil con la que va a trabajar Para hacer transposiciones didácticas congruentes con los enfoques, los contextos, los planes y programas Reconoce los procesos cognitivos, intereses, motivaciones y necesidades formativas de los estudiantes Para garantizar un aprendizaje más adecuado El curso se conforma de dos unidades Número uno, la formación ciudadana en la escuela americana Número dos, primeras claves para comprender la importancia de la formación ciudadana Hacia el ejercicio de una democracia ciudadana La modalidad que propone es un seminario Lo que implica el estudio, el diálogo y la discusión conceptual A partir de una reflexión teórica y empírica La organización del seminario sugiere un acercamiento a la producción teórica Como herramientas para el análisis El taller propone el diseño o elaboración de productos Como narrativas, cuestionarios, entrevistas, proyectos y diseño de estrategias El curso tiene un enfoque eminentemente humanista Centrado en el aprendizaje Cuya concepción constructivista y sociocultural del aprendizaje Y la enseñanza implique un proceso activo y consciente del estudiante Para su organización se plantean varias situaciones didácticas Por ejemplo, el trabajo con secuencias didácticas El aprendizaje por proyectos El aprendizaje basado en problemas Y el aprendizaje colaborativo Este curso propone que se evalúen los productos generados de manera continua Como lo es con el portafolio Con la presentación de textos Con escritos, con hipografías Con proyectos de aplicación social Con un enfoque formativo Y eminentemente sumativo Se sugiere también que el estudiante Al finalizar el curso Presente un proyecto de intervención social Donde proponga las posibles formas De mejorar la actuación ciudadana Orientada hacia la mejora de la democracia Para las unidades de trabajo El programa sugiere La siguiente bibliografía Unidad número uno González Luna La democracia y la formación ciudadana E. Reyes L. La ciudadanía desde México Un breve recuento histórico Fernández L. El desarrollo de competencias ciudadanas Sabueno M. Informe del país sobre la calidad de la ciudadanía Y Rodríguez M. C. Acerca de los límites de la vía curricular Para construir la formación ciudadana Extente en la escuela democrática Y la construcción ciudadana En la unidad número dos La bibliografía básica Nos sugiere a Condes M. La formación ciudadana en México Apesa M. La educación cívica de los libros De los libros de texto El foro de educación cívica y cultura política El estudio internacional de educación cívica En los Países Bajos Y las escuelas Revisadas desde el punto de vista La revisión teórica Y los documentos obtenidos Una guía práctica De educación inclusiva Finalmente considero como una aportación Para el curso Sería la idea de Trabajar un programa de lectura El cual consiste en la elección De un texto De la bibliografía Elegida por los alumnos y el docente Este documento se adquiere en físico O en electrónico Y se lee Pero lo leemos juntos Destinando como máximo 10 minutos Una sola vez a la semana Y se va comentando a lo largo Del proceso del semestre Al concluir el semestre Se tiene una idea clara Del autor De este curso Gracias por su atención Esta es la presentación Del curso En foques de la formación ciudadana